No es cierto, pero ya se acabaron los videos de globos creativos de Karo. Se vinieron los videos creativos de Karo Pictures. Y aquí tenemos una picture. Por aquí, por aquí. Listo, aquí. Pictures para adelante de Karo. Bien, esta picture va a hablar. Hola, soy yo, Mister. Y Mister, ¿cómo te llamas, Mister? Mister. Y Mister, ¿cómo te llamas, Mister? Mister. Es graciosa, solo dice Mister. Mister. ¿Qué tal si dices Mister? Mister. Es que no lo puedo grabar. Mister. ¿Cómo dices mosa? Mister. ¿Léen? 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 Adiós.